Torre y ábside románicos de mediados del siglo XII de la Escuela de Sgueva. Destacan la belleza y la variedad de los canecillos de su ábside. Monjes, guerreros, motivos florales, animales mitológicos y burlescos. Así como el ajedrezado que rodea la torre y el ventanal este del ábside. En su interior confluyen varios estilos. Del románico se conserva la bóveda de cañón flanqueada por cuatro capiteles y sacristía antigua. Y del gótico la bóveda de crucería de la nave norte. En sucesivas ampliaciones y reconstrucciones se fueron añadiendo elementos flamígeros. Herrerianos y un retablo barroco de 1743 del maestro Félix de Arribas. La pila del agua bendita es un capitel visigótico del siglo VIII sobre pedestal del siglo XVI. Y la pila bautismal es románica de copa poligonal con arcos y pie cónico. La pila del agua bendita siempre va a grande 듯i. La pila del agua bendita es un domin Android con arcos y pie c연os. La pila del agua bendita es un dominante. La pila del agua bendita es un pic derecho del warenero a varias más grandes veces... Y el correspondingket es un pato.